¿Qué es lo que veníamos a buscar? Obviamente, era lo que veníamos a buscar y todavía teníamos esa guirita clavada del semestre pasado. Así que, contento por el triunfo, contento porque seguimos avanzando y porque ganamos el Clásico. ¿Por dónde crees que pasaron las grandes diferencias con Deportes de la Serie A? Yo creo más convicción de lo que se viene haciendo. Se viene manteniendo el mismo esquema, pero aún así, la variante de jugadores que existió se pudieron dar cuenta que era un equipo bastante homogéneo. Así que, en ese sentido, estamos todos formando para el mismo lado. ¿Pato, sientes que fueron efectivos cuando tuvieron la oportunidad de arriba y también fueron solidas en defensa sobre todo ese tiempo? Marcamos cuando, obviamente, se presentaron las ocasiones. Después fue variado un poco, pero como tú lo dices, ahí tenemos que explicar la parte defensiva y que se dio favorablemente para nosotros. Ahí está, van a hacer un equipo que llamaste. Gracias. Gracias.